...y la gente que no sabe lo que es. La idea de esto es que cada uno podamos contarnos la historia de lo que nos pasó y pedir justicia, a ver si se empiezan a concientizar y a sacar a sus hijos de ahí. Gracias a todos por haber venido. Vamos a la puerta, por favor, sin gritar, por favor, sin romper. Vamos a la puerta de la quinta. Gracias. 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 Gracias.